Quieres grabar disco, sacar un LP, llevas un año en esto, ya quieres ser de la creme No pilláis el rollo nenes, no os lo digo por decir, mejora para hacer algo de lo que puedas presumir Porque ir de gangster no sirve de nada, ni hablar en tus temazos de fiestones y fumadas Limusinas, champagne, bikinis y alfombras rojas, hablándome de España Entiende que no lo coja, donde se aloja el jefazo esta noche, que le guarde el Rolex y aparque perfecto el coche El Dodge Vipper, la fama no te sirve, y más si eres de pueblo, hablando sale tu estirpe Intenta con un traje, un anillo y ponte firme, ponle un mango al bastón con la cabeza de un tigre Hay un problema en todo lo que hablas, que no sé cuántos ciertos llegan a ser tus palabras Como por arte de magia con una braca labra, o salir en la tele por haber visto al chupacabras Espero que te abras de mente y lo veas, yo pensaba igual que tú antes de sentir de veras El rap porque no es una simple moda, que la cambies a menudo como desechables de codas Lo sientes de verdad, tío, quiero oírlo en tu boda, dentro de diez años me dirás No me jodas Tómatelo de moda, yo por necesidad, 24-7, dame, dame rap Dime que soy malo por decir la verdad, 24-7, dame, dame rap Tómatelo de moda, yo por necesidad, 24-7, dame, dame rap Dime que soy malo por decir la verdad, 24-7, dame, dame rap Malote, saliste de Saint Row, quieres parecer chungo y estar en la hip flow Tener diez mil bolos, tocar en la Super Bowl, ser el puto capo, venderle la Big Rambo Todo lo que pienso es porque lo pienso y pa' qué voy a mentir Si todo lo que pienso, lo pienso decir Venir a mi fiesta y te enteras que es el rap A la par que escuchas este maquetón, estructura simplón Intentas superar a este chica, broncumón y su intención destrozar Tengo un corazón limpio con sensación hip hop Que entra en lo más adentro para buscar un temón Rapero principiante, soy el dante de los discos de alambres Y rapeo no es para ganar, sino para desahogarme Pararme, busco carne fresca y jambre, sangre, fiesta o martes Break las tardes, despierta hasta tarde Alarde de coche, no me sirve, es mi noche Para dejaros secos y rayar todos vuestros coches No me sirven fantasías de niñas ni de fantoches Lo mío no es salir, ni beber, ni fumar, ni el derroche Os mando al amor, yo os follo como torbe, os pego un pan doble Torpes como krillines, vuestro fin, sois copias de un mismo molde Mi urbe se absorbe en un enorme torbellino Me encantaría veros en lo alto, pero no me lo imagino Tómatelo de moda, yo por necesidad 24-7, dame, dame rap Dime que soy malo por decir la verdad 24-7, dame, dame rap Tómatelo de moda, yo por necesidad 24-7, dame, dame rap Dime que soy malo por decir la verdad 24-7, dame, dame rap Dime que soy malo por decir la verdad 24-7, dame rap Tiene que ser麻 que fue en mí que soy malo por decir la verdad 25-7, dame, dame, dame rap Gracias por ver el video.